Me da nervios y me pasmo, pues me pasmo mucho y no soy capaz de seguir hablando más. Pues me dan muchos nervios, se me pone la cara roja, me da mucho calor en la cara y las manos frías, heladas, sudan un poco a veces. Me puedo intimidar por el factor de que, digamos, vayan a hacer una pregunta y la cual de pronto uno no sepa cómo responderla, a pesar de que haya preparado bien el tema. Pues por los nervios muchas veces olvido lo que voy a decir, me tiemblan las rodillas, me sudan mucho las manos y empiezo como a tartamudar. Generalmente me empiezan a sudar las manos, me bloqueo. Cuando hablo en público me pongo nerviosa, empiezo a temblar, muchas veces me pongo roja. Y cuando la gente no me está poniendo atención, como que empiezo a hablar más rápido para intentar terminar, a pesar de que haya preparado la exposición. Bueno, cuando hablo en público me suelo poner roja y me intimido mucho. Y muchas veces se me olvida como que lo que he estudiado, lo que sé que voy a decir, se me olvida y como que me enredo yo misma. Más que todo, tiendo a hablar muy rápido, demasiado rápido, como para salir rápido de la exposición. También me sudan mucho las manos. Pues la tensión de estar ahí al frente hablando en público lo hace a uno tensionarse mucho. Pues me empiezo como a ir, como a salir de la situación, pues como y miro para otro lado o no miro a las personas a los ojos. Se me olvida, respira. De pronto cuando el público se disperde un poquito, yo me disperso, me desconcentro en lo que estoy diciendo. Pero no me pasa algo así como ponerme rojo, nervioso, nada. Es normal. Bueno, generalmente se me empieza a quebrar la voz. Me agito muy fácil, entonces como se me viene toda la información a la cabeza, entonces como que no soy capaz de modular lo que voy a decir. Cuando es un tema muy específico que yo desconozco, la verdad, intento pues como empaparme del tema y pasar las cosas a malo. Más que todo, como pensar en diferentes posibilidades de cómo decir el tema. Porque como le pasa a uno ese bloqueo, entonces uno piensa la otra manera de decirlo o tomando muchos ejemplos. Pues más que todo, leer mucho y no dejarme intimidar por las personas, pues como darme seguridad a mí mismo de que yo sí estudie, yo sí soy capaz y que no me puedo dejar pues como intimidar por las personas porque ellos saben menos que yo pues del tema que estoy tratando. No, intento prepararla bien con anticipación, repasar frente al espejo o intentar coger un lápiz para poder pues aprender a vocalizar. Trato de no mirar a la gente porque a veces lo descontentran a uno, lo que trato es mirar al horizonte o mirar todo el público para que ellos sientan que les estoy hablando a ellos, pero no me centro en una sola persona. No mirar a nadie. Transcribo y una noche antes o antes de la exposición o de lo que vaya a decir, leo muchas veces, continuamente. Pues generalmente leo y asocio los conocimientos con conocimientos previos, pero eso es muy espontánea, pues todo como que me fluye y en la hora de exponer como que asocio conocimientos pasados con los que hay o me acuerdo de ejemplos y eso es lo que expongo. Si es una exposición académica, me gusta mucho utilizar un PowerPoint. Respirar profundo. Y no mirar a ninguna persona en específico, sino al fondo del salón. Pues lo que más me sirve es empaparme bastante de lo que voy a decir, pues como para estar más segura de que el tema que voy a hablar, pues lo sé y lo manejo. Entonces como leer y tener a la mano también elementos de los que me pueda servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!